¡Suscríbete al canal! La wea fome La wea fome La wea fome Ya ahora que Oh mira Se quedó otra caja Bueno abajo hay caca A ver Ya Ah mira Tiene que haber otro paseo de portal Ah Se hunde No ¿Cómo nos dejaremos ahí? Cuidado Au Es que mira la plataforma se va haciendo Para arriba y para abajo Creo que hay que montar ahí Ahora si Ahora si No 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 Bájalo Bájalo un poco Ahí si Dale Sublo 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 Ahora Ahora tienes que apuntar eso A Allá ¿A dónde? Allá Allá Sí ¿Puedes? Ahí está Llora 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 Y ahora Si Ahora Uno llegó Pero falta el otro ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah Apunto Apunto acá Apunto acá ¿Dónde? Ahí 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 Eso Espérate ¿Dónde? Girar uno Creo No sé Es muy loco Pero Lo más seguro es que Vas a tener que Redirigir eso allá Y correr Y saltar de ese portal A este que cree acá No no creo Es muy complicado A ver, a ver, a ver Tengo que soltar esto Sí, no Esto apuntarlo Allá Apuntarlo Acá A ver Y mientras eso baja Tomará el tiempo No, ni acá Ni acá aún no llega A menos que uno de tus portales lo abras por el otro lado ¿Acá? Pero acá no Ah Sí, era Tienes razón No había visto Ya le pasa Yay ¿Ya? Yijiii Yay ... ... Sol... ... ... ... Lo estás haciendo muy bien Tengo que continuarlo Uy me está cayendo Está buscando el pastelito, el quequito El pastel, el pastel Para los estándares de los robots Glados está bien buena Creo que hay que ir para el otro lado Yo si le metía a mi Mi unidad de disco El USB Mi USB en su unidad En su puerto No, no hay nada ahí Ah pero acá, no mentira No hay que crear un portal Ahí Uy no veo nada O sea Aquí tienes que Mira, ahí se puede abrir un portal Acá puedo abrir un portal Arriba Ah, ya vi Mira, ven ¿Dónde? 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 No, se desapareció mi portal Ah, mira Apunta, eso ahí Perfecto Ahí, ya está Ahí está, ay no me voy a caer Mamadas Insertar tu disco Como quieras mamita Es porno robot Es porno robot ¿Y esto? Voy a salir en la tele Voy a salir en la tele Ah, mira hay cuenta atrás Mira Ah, eso es para cuenta regresiva Ah Para esto Mira, mira, mira Uno tiene que activar eso Y El otro eso Pero al mismo tiempo No, mira Tienes que activar ese Ese, ese, ese Esa es blanca Ajá Pero todavía no A la cuenta hay tres Dos Uno Ah No No De nuevo No ¿Cuál es que se activa esa mierda? Con la E ¿Con qué botón se activa? Con el E Con el E ¿El E? Ah, ok Dale, vamos Dos Uno Ahí está Ahí está No, se cerró Ya, hay que hacerlo rápido Ya Vamos Dos Uno Vamos, vamos, vamos Ah No, era más sencillo crear un portal Ya voy para allá Oh, me regreso al principio Ya Voy para allá Ya me rellegas Ahí está Ya Eso Ahora sí Espérate, vamos a crear un portal acá Ya Ya, ya Dale A la cuenta de tres, eh No, me equivoqué A la mierda Dale Dos Uno Ahora sí Nooo Ah bueno, ya está, verdad Ya podemos pasar Excelente Aquí A ver qué hay acá El disco, ¿no? Ah, ¿encontraste el disco? Hay que meter un disco Ahí dice, inserta disco Pues ya lo metí Nuevo disco Hay que decir que no Enhorabuena Avés logrado superar esta prueba de todo intrascendente Casi se considera Cuando se han visto la pista de prueba La única forma de recuperarlos es tu montaje con violencia El tiempo reensambleado con cuidado ¡Nol! ¡Mita madre! Te he atrapado aquí, cabrón ¡Oh! ¡No! ¡Me mataron! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Era así? ¿Había que morir? ¿Había que morir? Oye, esto no... No estábamos acá antes ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Es que ya pasamos al 2 ¿Sí? Sí, ahí está el 2 Ya pasamos todas las pruebas y morimos Sí, ahora falta el 2 ¡Vamos! ¡Oh! Igual hemos pasado a la bordo de tapa ¡Uy! Al menos vamos progresando Estoy viendo tu culo Tu culo de metal ¡Gaché! 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 ¡Mira! 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 ¡Antes de espalda! ¡Aprita el tabulador! ¡Aprita el tabulador! ¿Podéis ver lo que yo veo? A ver... ¡Ahí voy! ¡Wii! ¿Y aquí? ¿Y aquí qué? ¡Ah! Viajar a otra dimensión ¡A ver! ¡Wow! ¡Ah! ¡Auch! ¿Tengo que abrir uno aquí yo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Tienes que abrir uno ahí Y después uno allá Uno allá Y... Allá, ¿verdad? ¡Sí! A ver... Ahí está Excelente A ver... Espérate Ya Ya está todo listo Salta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Uh! ¡Ya! ¡Llegué! ¡No! ¡Porque no llego! ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego! ¡Llega! 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 ¡Ah! ¡Me iba a la pierga! A ver... Ahí voy... ¡Ah! ¡No! ¡No llego! Ya va Va a volver a la interna A ver... Creo que... ¡Geronimo! ¡Oh! ¡Ahí casi! ¡Ay no mames! Tendría que ser el tuyo más abajo ¡Ah! ¡Ya! ¡Esta madre! ¡Ah! ¡No llego! ¡No! ¡No entro! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No entra! ¡No entra! A ver otra vez ¡No entro! ¡Pero hace... ¿Sabes qué? Voy a bajar el portal naranjito un poquito ¡Eso es! ¡Ah! ¡La cagué! El naranja estaba más abajo Por acá ¡Ahí! ¡Ándale! Y el rojo estaba por acá A ver si así sí llego ¡Minta madre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pincha gravedad no ayuda ni madres! ¡No! ¡Ay güey! ¡Qué... qué... qué... qué estupidez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Por qué me siento! ¡Pincha gana! ¡Ay... ¡Ah! 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 ¡Pichote gale! ¡Bueno... ¡Banger gale! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu madre! ¡Pon un cumfibao del horto o de donde sea! Yo creo que... ¡Ah! A ver A ver Marria, marria No marria que pueda A ver voy a intentarlo una vez más No, menos Ahí sí Ahí está Vaya Ay, todavía no acaba la prueba Ya fue muy justo Ah, todavía no acaba Creo que A ver A ver Hay un portal que está hasta arriba Hay uno que usa por Ah, mira, hay uno Hay uno ahí No lo había visto Ajá Y ese Vamos a hacer que Ahí voy que me he pasado Ahí hasta Ah, si caes allá arriba A este portal azul Ahí sí Luego sale ese otro Ya activé el primero Ahora falta el otro Pues solamente que Desde allá arriba Y cual Salga por allá En lo amarillo Tendría que entrar en lo azul Y salir por lo amarillo Ese azul ¿Dónde te lo voy a hacer? Ah, no, espera Entra por el azul Voy a Voy a Ajá Ahí va a subir Thank you Ahora tendré que Ah, tienes que tirar uno por ahí Hay uno por ahí Y después hacerlo calzar por acá Ajá Tengo que tirar uno aquí en el suelo No Ah, sí Uno en el suelo y uno acá Y luego ¿En dónde? Hay uno Hay una cuestión acá Por acá arriba Tienes que bajar Oye, es que no veo ¿Me quedo aquí arriba o qué pedo? No, baja Ok Y veo uno por acá Hay una plataforma por acá arriba Ahí, esa Esa misma Ahí está Ah, ok Ya vi, ya vi, ya vi Entonces Crea un portal ahí Y Entra al portal que yo creé Ah, ¿este? Sí De ahí tendréis que lanzarte Ahí está Ahí está Y ahí cayó la pelota Sí Ah, estoy Ya, me de Me escucharás a robot Al fin Al fin Robo hentai Robo hentai No Ya Vamos a dejar Me voy a dejar la parte hasta acá La otra parte se va a grabar desde la perspectiva de Banger Así que nos vemos Chau Vale Más Más No 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 No